Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedora y estoy aquí de nuevo aceptando el reto Nelly Time. Me alegro un montón que les haya gustado esta sección con invitadas y con este reto que además ustedes lo pueden hacer en sus casas. Simplemente meten en una bolsa todos sus esmaltes, sacan tres, cuatro esmaltes, los que quieran, y hacen un diseño con esos esmaltes que obviamente generalmente uno está buscando combinarlos, pero cuando lo hace a ciegas, pues seguramente las combinaciones no van a ser habituales. Así que es un gran reto y mándenme fotos de sus diseños haciendo este reto. Y bueno, comencemos este reto. Ya están aquí en la estrella de la muerte los esmaltes. Yo simplemente metí esmaltes y ya. No sé realmente qué fue lo que metí. Vamos a ver. No voy a hacer trampa, como dice Andrea, de estar viendo, tocando los envases para saber qué sacaba. Simplemente voy a sentir al fondo. ¡Mmm, qué chévere! Vamos a ver, esto combina con todo. Es como un color fiesta, glitter de muchos colores, entonces creo que el de hoy va a ser bastante brillante. Ay, este color sí me gusta. Está muy lindo. Bueno, este también me gusta, realmente los dos me gustan. Y el último va a ser color por aquí. ¡Wow! Bueno, vamos a ver. Es una combinación muy... Bueno, vamos en colores cálidos. Tengo un color oscuro, tengo un color claro, que es un poco fluorescente. Creo que combinan bastante bien juntos y con el glitter, genial. Ya sé. Sí, hago la media linda acá. Sí, y este, bueno, con espuma. Yo creo que sí. Bien, ya decidí qué es lo que voy a hacer. Voy a usar el glitter en una de mis uñas. Lo voy a aplicar con la técnica de espuma para que quede completamente cubierto de glitter. Y estos dos lo que voy a hacer es, de base voy a usar este que es el tangerine, que es como un naranja fluorescente, un salmón fluorescente. Y este que se llama un picnic en Toscana, que es súper lindo. Voy a hacer media luna de este color. Lo voy a hacer a mano. Así que van a verlo, pues como que, como lo hago, como lo hice. Voy a hacer media luna de este color. Voy a hacer media luna de este color. Y como ven, cambié el tema de mi nail art. De hecho, gracias a Lady, que está detrás de cámaras, que me está asistiendo hoy. Ella me dijo, pues como comencé a hacerlo y no me gustó lo que estaba, el resultado. Pues bueno, no sé, creo que ustedes lo van a estar viendo. Y ella me dijo, si haces una textura o algo así, florecitas. Y me pareció perfecta la idea. Así que a mí me gustó el resultado. Cuéntame en los comentarios qué tal les parece que quedó con esta combinación de colores que, bueno, realmente funciona, pero al final como que no me gustaba tanto, no sé. Y también díganme qué tal les parece esta sección si seguimos trayendo a niñas que hacen uñas o traemos a otro tipo de personas que no, que salgan de contexto. Por ejemplo, por ejemplo, mi novio. O Cindy. Cindy está ya como, sí, invita a Jimmy. Pero bueno, podríamos invitar a personas que no hacen uñas y a ver qué tal les parece combinando colores que salen de su contexto o de la normalidad. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao.